Buenas tardes Rosendo, buenas tardes a todos los televidentes de HRN y de Telesistema Hondureño aquí en la tarde. Está conmigo el doctor Merlin Fernández, quien es miembro de la Comisión Interventora del Hospital Mario Rivas de San Pedro Sula. Doctor, ha trascendido de que hay equipos valorados en muchos millones de lempiras y que ha estado totalmente abandonado y que ustedes prácticamente vienen aquí a rescatarlo. ¿Cómo está esta situación? ¿Qué es lo que han encontrado ustedes como miembros de la Comisión Interventora del Hospital Mario Rivas y que ha tenido un buen funcionamiento y que se siguen detectando algunas irregularidades? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Realmente el equipo que nosotros hemos encontrado, no sé si se refiere a eso la noticia que usted tiene, es un equipo de angiografía, un angiógrafo que es bastante caro, un equipo muy sofisticado y un tomógrafo, un mamógrafo. Estos equipos estaban embodegados desde hace algún tiempo, tal vez más de dos años, no se habían instalado por una falta de previsión, ¿verdad? Y también falta de recursos. Nosotros los rescatamos, los instalamos y están listos ahora para prestar el servicio. Esto se logró con el apoyo de la empresa privada y con el apoyo de las fundaciones que apoyan al hospital y el despacho de la primera dama. Doctor, ¿estaba embodegado este equipo o estaba fuera del hospital? Estaba embodegado, estaba en las bodegas del hospital. ¿Cuánto tiempo embodegado? Creemos que alrededor de dos años estuvo embodegado el equipo. Y ahora está instalado. Pero no lo hemos echado a andar todavía, lo vamos a echar a andar, estamos viendo las previsiones para ponerlo a funcionar. Es un angiógrafo, que es un equipo que sirve para hacer intervenciones cardíacas, cateterismos y otro tipo de intervenciones. Necesitamos personal especializado. Y el mamógrafo, que necesitamos también algunos suministros. Y todavía esos equipos, la empresa que los vendió, no nos lo ha hecho la entrega oficial al hospital para poder ponerlo en operación, porque están finalizando los detalles de la instalación y además estén en proceso de capacitación del personal que va a operar a sus equipos. ¿Y cómo es posible que ante las necesidades que hay de salud en el norte del país, bueno, a nivel nacional y especialmente aquí en el norte del país, se haya tenido ese equipo guardado, doctor? Bueno, yo pienso que hubo muy buena voluntad de adquirir ese equipo para dotar al hospital de un servicio, crear un servicio en el hospital, de mucha necesidad, ¿verdad? que va a beneficiar a muchas personas, a mucha gente, pero que lamentablemente no se hizo un proceso estructurado, debidamente planificado, que permitiera que mientras se estaba adquiriendo el equipo se estuvieran dando las condiciones de preinstalación y una vez hecha la instalación, tener el personal asegurado ya disponible para poder operar el equipo. Creo que son fallas, sin mala intención, pero fallas en el proceso de planificación. ¿Cuánto está valorado este equipo que estuvo dos años embodegado, doctor? Yo no tengo el valor exacto, pero debe ser ahí por ese monto, más o menos, porque es un equipo caro y es de última tecnología. Esa es una atrocidad la que se venía cometiendo en contra del San Pedrano, del Costeño, de todos los habitantes aquí, de que tengamos este equipo ahí embodegado y no lo estemos utilizando. Bueno, depende de cómo se vea. Yo pienso que sí hubo una buena intención en adquirir el equipo para mejorar los servicios del hospital, para dar una nueva dimensión de atención, pero por otro lado la falla en la implementación del equipo, yo creo que son dos cosas que tuvieron que haberse ido de la mano en el proceso. Gracias. 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 Gracias.